...para mandar la pelota al fondo de las piolas, entre ellos Diego Costa fue el hombre que más falló Ahí llegaba precisamente Brasileño, la ponía atrás, sin embargo no aprovechaba Canovio El que se aprovechaba era Mandujanín, que entró precisamente por el Uruguayo Aquí se trompica la defensa del Sporting de Gijón Llega bien Valladolid, el disparo del número 5 al fondo